Creo que sería primordial, pero bueno, hay que ver cómo lo plantea y solamente 6 segundos para el pick de Thunders ¿Death Prophet? ¿Death Prophet? Vamos a terminar disminuyendo la presencia de un Tiny con este Toss Por ahí vamos, claro que se le hizo problemas, puede caer Cuando se salga, se lo mostró de aquí en barro, va a descargar, sigue la que le venganza Se lleva la experiencia de Mr. King Y ahora vamos a ver, no me digas que se me vive, no me digas que se me vive, Mathew Llévala a quien le venganza finalmente La Ravion Hot Tower está bajo ataque Y ahora, minuto 8 del encuentro, empiezan las rotaciones agresivas por parte de ambas escuadras En este año Y ahora quédate, acaban de encontrar a Sharkey ¡¡¡¡¡QOOR organize layouts ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Dile Structures are fully attacked. y le han hecho el combo varias veces no le colocan el pulpit y por intentar matar a este asia aparición se termina congelando no le ha podido hacer mucho más que eso cuidado se revela los modos ahí sacan de problemas contra finos no tiene este blanco el activado todavía tiene que correr ahora si activa el planta y sin embargo no puedo creerlo por poco saltó ahí el tiny no pudo porque no había detección al parecer o se demoró en colocar la detección no tenía detección esta posición 4 el tiny del escuadro de incubus es que tiene un line y está buscando pelea esa weaver apenas con maestro la veía moviéndose y ahora que tienes aquí ya se me olvidó pues ni que te digo igualmente leo está en la pena con el eus con el medallón ya es muy efectivo así que esos héroes necesitan menos ítems que por ejemplo rey king que demora en sacar la radiance y luego de la realidad te quedas pensando oye ya ok que más necesito igualmente con el estado de allá y acaba de estar el eus y que ese line-up de tarde es muy agradecido y lo están ejecutando muy bien se nos fue cutipo creo que habrá pasado con cutipo bueno sigue con la partida entonces mis queridos amigos recuerden está en su país y está en el día a un poquito de asegurar el primer lugar en vamos a ver por ahí el eus para poder evitar que se acabe se cree votaron por otro lado pata su parentes el problema se cree ahora el guapo igual de contra verna se cree como un poco muy hp y ahora y he cantado por parte de verna y este rey hizo lo que pudo pero no fue suficiente la victoria yo creo que me estoy haciendo para el equipo el trueno tanto el pregator que asegura el primer lugar de su grupo gracias por estar con el equipo de infinity tras vencer conmigo ¡Gracias!